Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contramundo de Noticias, pues continuando con esta información de la pasarela, estamos aquí con un diseñador que es el que va a portar sus vestuarios, va a participar en esa pasarela con causa, pero que nos explique en que consiste, cual es tu nombre de cargo por favor. Bueno pues soy el diseñador de la firma Aníbal Laguna y como bien tu dices, bueno realmente estamos apoyando esta iniciativa que me parece una iniciativa nueva, maravillosa, sobre todo en esta zona y creo que la moda puede hacer mucho más que vestirnos cada temporada o cada seis meses de una forma diferente, puede de alguna forma levantar conciencias y ayudarnos a ser más solidarios. El proyecto es un proyecto maravilloso porque es la pasarela internacional por la paz, que en este caso se va a realizar en Mérida el día 17 de diciembre en el Museo del Mundo Maya, un escenario maravilloso para poder presentar moda y para poder a todos nosotros recordarnos que existen personas que necesitan nuestra solidaridad y en este caso son los niños del albergue de Los Ángeles en donde están haciendo una labor maravillosa que es paliar esa dura fase que sufre un niño, un niño con cáncer mientras está recibiendo un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Yo creo que tenemos esa oportunidad de disfrutar, de disfrutar de una forma solidaria, por lo tanto os espero, os espero el día 17 en Mérida para poder celebrar todos juntos esta maravillosa iniciativa de la Pasarela Internacional por la Paz. ¿En qué consiste tu pasarela, tu vestuario? ¿Cuál va a ser la propuesta que tienes para esa causa? Nosotros hemos viajado desde España, nos hacía muchísima ilusión participar y lo que hemos hecho es traer una colección retrospectiva que de alguna forma cuenta desde el inicio hasta el final cuáles han sido las vivencias de la firma Aníbal Laguna durante estas tres décadas, durante estos 30 años y en él vamos a ver con el hilo conductor del color negro que es básicamente el color de muchas de nuestras colecciones vamos a ver tintes en color rojo, vamos a ver animal print, vamos a ver flores aquellas que bueno que desde muy pequeñito fueron las que me permitieron tener el primer contacto con la moda y que mi madre hace pocos años me recordó porque tenía guardada en un libro me dijo esta fue la primera flor que hiciste tú en tu vida y era con tela, quizás fue mi primer contacto con los tejidos y bueno esas flores se reproducieron en vestidos que forman parte ya de nuestro archivo y que hemos traído aquí vamos a ver muchas piezas muy interesantes y creo que vamos a disfrutar no solamente con el entorno sino con ver una colección que en este caso es inédita no por los modelos en sí porque sí pertenecen a otras colecciones pero que todos juntos no se habían visto nunca pero también tu corazón va a aportar un vestuario para una causa sí para una subasta sí yo creo que todos los diseñadores en este caso muchos diseñadores de la zona y por supuesto nosotros no íbamos a ser menos hemos querido donar una de nuestras piezas más emblemáticas que fue el cierre de la colección Lovely en donde bueno es un vestido de color nude magnífico con flores en color turquesa como este mar tan característico de Cancún y color rosa que es el color siempre de la esperanza que hemos querido que creíamos que será el vestido más significativo y el que más representaba la causa a la que nos dirigíamos pues ojalá que alguien se lo lleve y que le quede si no pues como tú dices que lo lleve lo pueden exponer en cualquier sitio lo pueden donar simplemente por darse el gusto la gente compra cuadros para poner en su casa porque no decorar con un vestido también ay qué tal sería maravilloso Aníbal cómo ha sido para ti cómo ves ahora la moda para tallas grandes tú estás de acuerdo con esa nueva tendencia porque antes además se restringía a la moda de talla cero bueno yo creo que es un paso más que hemos dado todos queremos llevar moda la moda se ha democratizado de una forma en la que se ha convertido en un medio de comunicación visual nosotros comunicamos a través de nuestra forma de vestir y si bien es cierto que hace unos hace unas décadas parecía que las mujeres o los hombres que tenían y que tienen una talla superior estaban un poco fuera del mundo de las tendencias pero porque también no se veían no se gustaban a sí mismos yo creo que con el crecimiento personal nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros somos personas más allá de un físico y somos personas por dentro y que vestir no simplemente forma parte de disfrutar y creo que estas personas son las que poco a poco a través de los años han dicho yo también quiero y los fabricantes han tenido que fabricar y crear prendas para que para que la moda y las tendencias que generalmente se presentan en pasarela se adapten también a las tendencias de una talla XXL entonces yo estoy maravillado de hecho yo siempre he trabajado en este sentido porque la costura que es lo que nosotros hacemos la alta costura se hace a medida y dentro de esas medidas nosotros adaptamos todos los vestidos de la pasarela a las necesidades que puede tener una talla mayor o un cuerpo totalmente diferente pero te atreverías a hacer una pasarela con tallas grandes no hemos hecho nunca una pasarela como tal con tallas grandes hay compañeros que sí lo hacen y si trabajamos individualmente porque todas nuestras clientas por no decir la gran mayoría son tallas grandes y cómo te inspiraste para ser diseñador cual como tú dices tu primer contacto fue cuando tu mamá te dijo lo de la flor y de ahí que pensaste bueno la verdad es que yo inicialmente yo inicialmente cuando era niño quería ser arquitecto no quería ser diseñador no se había ocurrido porque mi madre tenía una fábrica de confección infantil una de las más conocidas de los años 70 y yo entendía la moda como la empresa de mi padre y de mi madre no lo entendía como un medio creativo para tú poder mostrar tus emociones pero bueno ya en la adolescencia es cuando te das cuenta que yo quería ser arquitecto pero te das cuenta que la arquitectura era como algo muy lento desde que empiezas una obra hasta que la acabas hasta saber algo y yo no tengo mucha paciencia para muchas cosas ese es un músculo que tengo que ejercitar más y entonces dije la moda tiene toda la fuerza tiene toda esa rabia esa cosa tan esa energía que yo necesito y me puedo mostrar y puedo mostrar mis sentimientos a través de la moda y entonces fue cuando la entendí realmente como algo creativo y no como algo meramente comercial ese momento si ahí empezó y empezó todo también tuve la gran suerte de que la primera la primera colección que hice la presente a un concurso en francia y ganó el concurso de france el concurso del premio concord me dieron el premio concord para lo dio paco raban para representar a españa en eeuu y fue bueno muy bonito y entonces a raíz de ahí pues ya la carrera empezó pues entre la arquitectura y el diseño también tienes que poner tu mente creativa tu inspiración y en vez de diseñar casas o obras o hoteles diseñas un vestuario sí exactamente es así aunque ahora en el futuro ya parece que vamos la firma va a sacar una línea de hogar donde va a haber mobiliario donde va a haber todo esto o sea que de alguna forma voy a volver al origen y voy a poder hacer un guiño a esos elementos arquitectónicos que a mí tanto me gustan pues muy bien amigos así es así que no se lo pierdan compren su boleto vayan a mérida para que disfruten de esta pasarela con causa y que se divierta y además pues que aporte su granito de arena para apoyar a estos niños con cáncer muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros siempre de verdad gracias gracias